María Eva Duarte de Perón impulsa una medida que la hace sumamente popular. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada.